Cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos con el tema que pusimos sobre la mesa con respecto al, ya se dio el discurso del señor presidente Enrique Peña Nieto, dijo todo lo que tenía que decir, le escucharon y le aplaudieron efusivamente, pero la pregunta es, ¿y el formato? ¿Cómo es que ya no va al Congreso de la Unión a encarar o por lo menos a correr la cortesía al Congreso de la Unión, a los representantes del pueblo y explicarnos qué es lo que se ha hecho? Ya no está ese formato, lo mandan por escrito y ahora con las tecnologías por internet, ¿no? Pero sí vienen los secretarios, los encargados del despacho y yo quisiera preguntar al Congreso, ¿no? ¿No? ¿Realmente cuál es el formato? ¿Tiene caso que vayan estas personas, los encargados del despacho al Congreso, nada más a contarnos su historia sin que haya un diálogo entre los representantes del pueblo y que se les pueda cuestionar? ¿Es lo válido o no es lo válido? El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el senador David Monreal Ávila, quien es senador por parte del Partido del Trabajo, él es senador por el Estado de Zacatecas, integrante de la Comisión de Administración, también integrante del Comité del Fideicomiso de Inversión y Administración de Apoyos de la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de la Cámara de Senadores. Le agradezco muchísimo, señor senador, el que nos tome la llamada. Gracias, buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes también a Ivonne ahí en el estudio. Un verdadero placer saludarlos a través de este medio y saludar a los radioescuchos. Muchísimas gracias. Y lo que quisiéramos preguntarte es, ¿cuál es el formato que se está estableciendo en el Senado de la República como para recibir en esta glosa a los encargados del despacho, los secretarios de Estado, que están obligados ahí a rendir las cuentas? Tengo entendido que ya el día nueve, el primero en participar va a ser Luis Videgaray, ¿no? O el secretario de Gobernación. Es el secretario de Gobernación y luego Luis Videgaray y el secretario de Hacienda. Así quedó acordado. ¿En el formato, señor senador, que nada más van, cuentan su historia, pero no hay diálogo entre los representantes del pueblo? No hay diálogo. Es un formato muy acartonado, muy limitado, que no permite ni a los propios poderes, en este caso al Senado de la República, en la responsabilidad de hacer una glosa responsable, de hacer una glosa que pudiera interesar a la sociedad, hacer una glosa que nos pudiera permitir entrar al análisis y al detalle de la responsabilidad del ejercicio del recurso público. Este formato, definitivamente, en la experiencia de la comparecencia y de la pasarela en el pasado de los secretarios de Estado, se diría categóricamente no funciona para la vida democrática del país y para beneficio en el asunto de rendición de cuentas y de transparencia de la función. Es un formato en el que, por acuerdo inclusive de los grupos parlamentarios, entiendo yo, en un afán de proteger, de cuidar a los secretarios, de no meterlos en cuestionamientos complejos, de no evidenciar a veces el desconocimiento de las cifras mismas del manejo, se establece un formato en el que tendrán derecho a una pregunta, primero a una exposición de parte de cada grupo parlamentario y luego después a una ronda de preguntas, de una por cada uno de los grupos parlamentarios, lo que evidentemente se deja sin posibilidad de que pudiera haber una interacción entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por motivo de la rendición de cuentas. Entonces, señor senador, ¿cuándo podrían ustedes, porque obviamente los que marcan cómo debe ser el formato son los mismos senadores, ¿no? ¿Cuándo podrían poner a discusión el que se cambie el formato como para que realmente no sólo vayan y nos platiquen lo que les interese, sino que nos digan qué es lo que se hizo y se someta a discusión, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que se ocupa es voluntad política porque ni siquiera tenemos este impedimento, hay un mandato legal, inclusive es una facultad de los senadores de la República de exigir no solamente con motivo de la glosa del informe, sino en cualquier momento tiene la facultad de hacer comparecer con cualquier motivo de responsabilidad de su función a cualquier secretario de Estado. Entonces, ni siquiera tenemos que legislar ni discutir para que poder tener esa facultad y obligación para con los funcionarios, ¿no? Me parece que aquí lo que falta es voluntad política. Está siendo atropellado en este momento el Poder Legislativo. Así se ha evidenciado. Mira, hablemos inclusive del desdén del que ha sido objeto porque en el pasado y también está regulado en el marco de la Constitución la comparecencia del Presidente de la República en la rendición de cuentas al inicio de cada periodo de sesión en el inicio del año de su periodo. Pero no está sucediendo tal cosa. La verdad es que ahora con este formato de mandar un informe por escrito, lo lleva el secretario, me parece que se ha dejado una oportunidad que no entiendo por qué el temor, tú recordarás el formato del pasado, ¿no? Donde había el informe presidencial, donde no pasaba... Y que de alguna manera, perdón, señor senador, en el pasado era una fiesta del presidente, ¿no? Era una fiesta, se iba haciendo una fiesta del presidente. Realmente les intimidó y les asustó los últimos años, tú recordarás, uno precisamente muy atrentado al cierre del periodo del presidente Fox, donde ya ni siquiera pudo llegar al Congreso por la crispación que había en la sociedad mexicana derivado de posturas políticas que quien argumentaba que hubo un fraude electoral y quienes decían que no. Y bueno, la polarización que se presentó y que todo el mundo ya sabemos. Pero no dejaba de ser una fiesta del presidente. Tú recuerda que cada año, al inicio del periodo, no solamente era la presentación de este informe y de esta lectura que hacía en pleno Congreso de la Unión, con la presencia de las dos cámaras, sino había un desfile del presidente. Era una fiesta del presidente. Y el besamanos también por la tarde-noche, ¿no? Es correcto. Entonces, me parece pues que sí se ha dejado de lado esta actitud republicana y que yo me parece que se están equivocando. No hay razón para temerles. Si hubieran abierto al talento, a la participación, a la opinión de los diferentes grupos parlamentarios, de las diferentes expresiones políticas, me parece que hasta puede enriquecer al propio Ejecutivo de la República porque en estas comparecencias están los propios secretarios de Estado tomando nota de los cuestionamientos y de lo que se está viendo. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece el discurso político que hiciera el señor presidente Enrique Peña Nieto? ¿Y cómo lo ven ustedes desde el PT? Bueno, mira, me parece que es un mensaje en el que él tiene especial interés en involucrar a la sociedad con una especie de esperanza, con una experiencia de involucrarlo en el desarrollo al que se anhela para el país, pero que me parece que está lejos de alcanzar. Yo te diría que las propias reformas estructurales que presume tanto y que fueron motivo inclusive de una gran cantidad de párrafos en su mensaje, prácticamente te diría que fue lo más de su mensaje y de su informe, o de lo que fue su mensaje político, su mensaje administrativo, se redujo a un informe legislativo porque de lo que habló fue de las reformas estructurales y de estas inversiones que pretende realizar. Yo creo que más allá de eso, los mexicanos quisiéramos que hubiera sido un mensaje más apegado a la realidad, cómo se va a poder abatir el rezago del empleo que estamos padeciendo, cómo vamos a recuperar la competitividad para este país que los organismos financieros internacionales han puesto ya la alerta por la caída consecutiva que ha tenido de su economía, por la parálisis económica que ya estamos padeciendo y que estamos sufriendo, y la falta de cumplimiento, inclusive si haces un ejercicio comparativo, con el mensaje presidencial del pasado año, donde nos hablaron de inclusive que no habría inflación, que había crecimiento económico, que habría generación de empleo, y una serie de cosas que no sucedieron. Sin embargo, se diría que para la mayoría de la población es un mensaje que cuando menos, no sé si le otorga el beneficio de la duda, yo veo mucho escepticismo en los diferentes sectores productivos, en los diferentes sectores sociales, he podido platicar con ellos, y la gran mayoría no cree en el mensaje que expresó los pasados días el presidente de la República. Difícil la situación que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces se han comentado en este mismo espacio que las llaves de la economía no se han logrado abrir, no se ha echado a andar el motor impulsor, y esto ha generado inclusive la pérdida de casi 22 mil empresas que han tenido que cerrar. ¿Cómo ver con estas nuevas inversiones? Por ejemplo, vemos lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que con una inversión se planteaba de un inicio de 120 mil millones de dólares, y el día de ayer, a dos días de haber sido anunciado, se nos dice que subió a 169 mil millones, prácticamente 20 mil millones por día. ¿De qué nos habla esto? ¿Hubo realmente una planeación adecuada? El despacho, este ganador, que tuvo la oportunidad de hacer los estudios, no hizo las revisiones adecuadas. ¿Ustedes tienen información al respecto, señor senador? No, bueno, mira, primero te diría que me parece una acción más a bote pronto, sin una programación real que la evidencian con estas diferencias en la estimación de inversión, que en el efecto, como tú lo mencionaste, a solo dos días ya le incrementan y te hace despertar suspicacias. Claro. Luego, yo no creo que, digo, me parece lamentable lo que sucedió con esto, porque recuerda tú que fue, inclusive era un proyecto del sexenio de Vicente Fox. Sí, y que se lo sacan prácticamente de la manga, ¿no? Me darías la oportunidad de ir a un corte, regresamos, y nos platicas tu visión de esta nueva propuesta para hacer un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Con todo gusto, Eduardo. Te agradezco mucho. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde, con treinta minutos, estamos platicando con el senador David Monreal Ávila, él es senador por el estado de Zacatecas y milita en el Partido del Trabajo. Estamos comentando con respecto a la glosa del informe de gobierno, del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En el Senado de la República, señor senador, te comentaba y te preguntaba con respecto a estas inversiones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto en el caso de la terminal aérea, de la nueva terminal aérea de la Ciudad de México. Platicábamos con la senadora del PAN de Michoacán, Calderón, María Luisa Calderón, y nos decía que también los demás estados de la república tienen derecho a que se haga infraestructura que detone la economía de los demás estados y no necesariamente se tengan que asinar en el Distrito Federal. ¿Qué opinión te merece ese tipo de aseveraciones? Bueno, correcta. Yo creo que nuestra república está conformada por este gran pacto federal en que el principal objetivo es incorporar a su desarrollo nacional a cada una de las entidades. En teoría, ese es uno de los objetivos de nuestra república. Y me parece que el mensaje que envió el presidente con motivo de las inversiones se centró más en el Distrito Federal, entendiéndose, pues, yo quisiera leerlo así, en una necesidad del propio desarrollo de nuestro país. Sin embargo, pareciera, porque así lo han interpretado y porque así lo vemos también, y sería muy lamentable que eso fuera, en un asunto de arribar políticamente al Distrito Federal. Ya hay algunas expresiones de actores políticos, como lo hizo el propio Marcelo, el jefe del gobierno, algunos dirigentes de partido, que hay una clara intencionalidad política en donde el deseo primordial del presidente es evidenciar su compromiso con el municipio, pero más con el Distrito Federal, pero más en un interés político. Y eso sería lamentable, porque en efecto, como dice la senadora, hay muchos más estados que demandan no solamente este tipo de infraestructura, sino de atención y que tienen verdaderos riesgos de desequilibrio social y que han mostrado vulnerabilidad frente a la función y que hoy demandaría mayor atención de la federación. Yo creo que los anuncios están de alguna manera pensados, están estudiados, analizados, porque este, el más atractivo, que es el nuevo aeropuerto, es una demanda desde el pasado y quienes hacen y hacemos uso de este tipo de servicios, daremos cuenta de que en efecto hay una verdadera necesidad. Sin embargo, el cuestionamiento no es si hay necesidad de un nuevo aeropuerto, no. El cuestionamiento es cómo lo vas a desarrollar, el cuestionamiento es por qué no transparentas de manera más responsable una inversión tan ambiciosa como esta de 120 millones de dólares o 120 mil millones de pesos para el desarrollo de este aeropuerto y que ya de un día a otro lo subieron a más de 160 millones de dólares o 160 mil millones de pesos. Entonces, ahí me parece que el cuestionamiento es la manera en que lo hacen, porque luego, no solamente eso, sino se pierde la oportunidad por la falta de transparencia, por la falta de operación política, porque no hay que olvidar, ¿eh? Todavía está ahí el fantasma y el sentimiento de San Salvador Atenco en el pasado, cuando la intentona de Vicente Fox, de manera atropellada, de manera improvisada y de manera oportunista, como hoy pareciera en algunas acciones, se quiso construir ese aeropuerto que necesita la Ciudad de México o el país. Senador, como bien dices, 169 mil millones de pesos, ¿verdad? No de dólares. Correcto. 169 mil millones de pesos. Ayer escuchaba que el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional pretenden que se constituya una comisión que le dé seguimiento, es decir, que siga y supervise con lupa las licitaciones que se vayan a hacer al respecto, porque ya vivimos lo de la estela de luz, este monumento a la corrupción, dirían algunos, el caso del Senado de la República, la construcción, que de un presupuesto se multiplicó por tres y por cuatro, y hasta ahorita no se sabe exactamente cuánto se gastó. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de constituir una comisión para dar seguimiento y cómo le darían seguimiento a lo que se pretende hacer? Mira, pues yo no confío mucho en esto de las comisiones, porque hemos visto peregrinar muchas. Acabamos de concluir una con el tema de oceanografía, que inclusive al interior del Senado se estableció una comisión para darle seguimiento a la investigación de este acto de corrupción y en lo que ni siquiera se logró llevar a informe público, a socializar lo que se hizo y lo que pasó. Finalmente quedó en la impunidad, como muchos actos más que han padecido, como estos que tú ya mencionaste. Yo no creo mucho en este tipo de comisiones, lo digo con sinceridad y con respeto. Me parece que lo que habría que ir es más al fortalecimiento institucional y de los organismos de combate a la corrupción. Hoy precisamente, tú lo habrás escuchado, cuando menos en teoría hay la intención de que se fortalezcan los organismos, de que se vaya a una legislación más agresiva con dientes para poder combatir donde haya sanciones ejemplares, donde en verdad pueda dolerles a quienes incurran en este tipo de prácticas de corrupción, porque sin duda, sin duda, Eduardo, uno de los principales daños en este país es el tema de corrupción y es verdaderamente escandaloso y alarmante lo que está pasando porque hoy con mucha facilidad y con mucha tranquilidad tú escuchas de los famosos diezmos, tú escuchas de los famosos moches, tú escuchas de muchas cosas al grado tal que se ha ido institucionalizando a través de figuras de gestor que establecen en cada una de las secretarías desde Estados en Hacienda, en SST, en otras, como ya se denunció en días pasados con el tema también de petróleos mexicanos, donde hay una figura de gestor que habilita las propias secretarías, que no son otras, sino los comisionistas o los que hacen el cargo del moche o de la corrupción. Entonces, hay un verdadero problema, el que sin duda nos va a obligar a meternos, pero yo creo que a constituir y a crear un marco legislativo donde de veras se fortalezca estos organismos y se haya, vaya a sanciones de ejemplares que permitan inhibir en esta acción de la corrupción. Yo en la comisión sinceramente te diría que no sería sino una más de la historia de México. Como ya la hemos vivido, por ejemplo, en la línea doce del metro, ¿no? Fíjate que estaba analizando, la función pública, pues depende del Ejecutivo, ¿no? Cómo se va a auditar a su mismo jefe o el Ejecutivo, cómo se audita a sí mismo con la función pública. Y luego la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Eplicados. En el Congreso de la Unión, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es que no actúa de manera directa si depende de un poder diferente al Ejecutivo? Pues porque venimos al caso, luego viene a esta complicidad de intereses y donde, sálvate tú y sálvame a mí, donde vas tú voy yo y donde por esa razón no se ha podido avanzar porque en esta práctica de corrupción ya contaminó a unos y a otros. Lo mismo has visto escándalos en inclusive los propios partidos políticos como en gobiernos de diferentes filas partidistas. Lo mismo padecía la corrupción en funcionarios del gobierno panista que acaba de concluir, como este que mencionabas de la espela y muchos más, que lo observas en gobiernos priistas como el que está funcionando o como en gobiernos periodistas como el que mencionan de la línea 12, que todo queda luego a veces hasta inclusive con cierto sentimiento de duda porque ni siquiera llevan al terreno de la aclaración, de la comparecencia, de la exigencia, porque lo tapan en muchas ocasiones desde ahí. Tú relatabas muy bien la función para los órganos de control que tenemos y que lamentablemente están corrompidos porque luego las designaciones de quienes asumen la responsabilidad de auditar o de hacer garantes del recurso público son objeto de quien los pone o los impone los grupos políticos o los grupos partidarios. Entonces, como eso sucede, quedan de origen, con compromisos hacia estos grupos políticos y hacia estos grupos de poder. Y que ya vienen cojeando de inicio, ¿no?, de nacimiento. Señor senador, yo te agradezco muchísimo las consideraciones que nos has hecho, los comentarios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, si tuvieras la oportunidad, para que abundáramos sobre estos y muchos otros temas que sin duda tú traes en la agenda y a la sociedad le preocupan. Con todo gusto, acepto la invitación. Es un verdadero placer que medios como el tuyo puedan transparentar y puedan ayudar al ejercicio de evaluación de la sociedad, que mucha falta le hace. Y desde ahorita te digo, Eduardo, con mucho gusto, cuantas veces sea necesario y acepto tu invitación de estar en la mesa para poder discutir y comentar más de estos temas. Muchísimas gracias, señor senador. Te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario. Muchas gracias. Y un saludo también a Ivona Yena, Cávila. Muchísimas gracias, senador. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el senador David Monreal Ávila, senador del Partido del Trabajo por el Estado de Zacatecas. Bueno, pues, realmente las consideraciones que se pusieron hoy sobre la mesa nos llaman a la reflexión, ¿no? El primer cambio yo siento que tiene que ser de toda la sociedad. Hoy platicaba con algunos empresarios y me decían que en la Ciudad de México hoy peor que nunca la situación. Porque si llega a algún funcionario público menor o mayor o del calibre que ustedes quieran o un delincuente de estos de la Unión que ya regresaron, ¿eh? ¿Recuerdan del caso este de los jovencitos esos que levantaron? Los del Heaven. Los del Bad Heaven. Los del Bad Heaven. Bueno, toda la investigación que se hizo y demás y que al final terminó en nada. No se hizo nada. Desaparecieron, como cucarachas se movieron estos delincuentes, pero ya regresaron y ya regresaron con fuerza, haciendo sentir y saber que tienen todo el apoyo de las autoridades para cometer sus fechorías. Si no hay voluntad en la sociedad desde un inicio para lograr el cambio, no lo vamos a poder hacer. Tenemos que levantar la voz, buscar información útil para que tomemos de decisiones adecuadas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos.